Y llegó Lester Blandón, mamacita Disfrútalo Ando buscando Lulú Porque se vino a la disco a bailar Anda vestido de color azul Por si la ves tú me debes llamar Ella lo baila, lo goza, lo mueve, se atreve, se atreve Verás que locura, lo suda, lo suda, puraza, lo suda Cuando ella lo baila, verás que locura Cuando se pasa de trago Todo el ambiente se pone caliente Porque le gusta pasarse de trago Disfruta la vida con cumbia caliente La gente en ambiente le grita a moverse Se pone a mover con cintura caliente Movete le dice, verás como dice También me animé cuando la mire Es su Lulú, vamos Lulú Mueve Lulú, que rico Lulú Es su Lulú, vamos Lulú Mueve Lulú, que rico Lulú Y Lulú estaba gozando, bailando, sudando, tomando Saltando, gritando, chiflando Para disfrutar como si la vida no fuera a acabar Es su Lulú, vamos Lulú Mueve Lulú, que rico Lulú Es su Lulú, vamos Lulú Mueve Lulú, que rico Lulú Y Lulú estaba gozando, bailando, sudando Tomando, saltando, gritando, chiflando para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Y gózalo Con el esterblando mamacita Muévelo Ay que rico Sin miedo Sacúdelo Y vamos a ir con el ritmo de los timbales Eso, ahora Ay, so Y gózalo Ando buscando Lulú Porque se vino a la disco a bailar Anda vestido de color azul Por si la ves tú me debes llamar Ella lo baila, lo goza, lo mueve, se atreve, se atreve Vieras que locura, lo suda, lo suda, pura sabrosura Cuando ella lo baila, vieras que locura Cuando se pasa de trago Todo el ambiente se pone caliente Porque le gusta pasarse de trago Disfruta la vida con cumbia caliente La gente en ambiente le grita a moverse Se pone a mover con cintura caliente Movete le dice, verás como grite También me dime Cuando la mire Es su Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Que rico Lulú Es su Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Que rico Lulú Y Lulú estaba gozando Bailando, sudando, tomando Saltando, gritando, chiflando Para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Es su Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Que rico Lulú Es su Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Que rico Lulú Y Lulú estaba gozando Bailando, sudando, tomando Saltando, gritando, chiflando Para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Y estuvo con ustedes Le estirblando mamacita